Lo que hacemos en España es un poco el reflejo de lo que es la misión de la MMA, pero en este caso a nivel local lo que intentamos es pues dar a conocer las ventajas del marketing móvil, dar a conocer también casos prácticos, que los anunciantes tengan algo que les ayude a comprender mucho mejor la eficacia de este nuevo canal. Y bueno, en el caso concreto de España, por resaltar algo, pues sí es verdad que somos muy pioneros dentro de la MMA y hemos hecho, pues el año pasado hicimos el primer estudio de inversión en marketing y publicidad móvil, de lo que habían invertido las marcas en todos los formatos, internet móvil, mensajería, aplicaciones, etc. Y bueno, y es un estudio que hicimos conjuntamente con Accenture y que este año va a tener continuidad y seguiremos haciendo oleadas. En el 2008, el estudio que hicimos con Accenture, la inversión es de 28 millones de euros, la previsión es que crece anualmente entre el 80 y el 100%, partimos de una base lógicamente de 28 millones de euros que no es enorme, con lo cual los crecimientos son muy fuertes. Entonces, anunciantes concretos, pues yo creo que de los 100 primeros anunciantes, prácticamente, si no la totalidad, la mayor parte ya están utilizando el marketing, el móvil, perdón, como canal de marketing y de publicidad, tanto en internet móvil como en otras políticas, pues fidelización o comunicación con sus clientes a través de mensajes cortos, temas de aplicaciones, etc. En fin, es una plataforma realmente muy efectiva para generar políticas de publicidad y de marketing, además muy distintas, tanto para temas de fidelización, muy barato, muy efectivo, muy rápido, es muy flexible llegar a la gente vía SMS o mandando cupones móviles, hasta la parte de puro y duro de conocimiento de producto a través de internet móvil, con creación de sitios móviles que son amigables, que se pueden navegar, aplicaciones de iPhone, también que es una forma distinta de acercar la marca al consumidor, en fin, las posibilidades que se plantean son enormes. Yo creo que ahora mismo es un medio que está muy poco saturado todavía, es un medio que la intrusividad va a ser complicada porque el usuario no le va a dejar su teléfono móvil a cualquier persona, no hay unas herramientas de captura de datos de móviles y lo que además también es cierto es que comunicar algo a un cliente que no lo ha solicitado y a su teléfono, que es un medio que quieras que no, pues ciertamente particular, yo creo que el efecto deseado es probablemente el contrario y la imagen de marca que será peor que la que si a alguien le enviamos un mensaje que realmente es relevante, que realmente le interese y además que realmente nos ha dado un permiso para establecer la relación con él a través del teléfono móvil. Las tarifas planas ahora mismo cada vez más son una realidad, o sea, ya hay tarifas planas de navegación sin límite y sin letra pequeña, que es lo que demandaban los consumidores, también es verdad que es algo que los operadores se han visto casi obligados a hacer, más que nada pues porque el mercado les lleva hacia allá y la competencia, los terminales van con casi todos los terminales ya de gama media alta que salen con wifi, con lo cual permite navegar también sin necesidad de utilizar las redes del operador en muchos casos, sin ir más lejos el iPhone es uno de ellos y lo que sí es cierto es que la medida que internet móvil va a crecer en la medida efectivamente que todo esto se vaya acelerando. Básicamente el móvil, internet móvil e internet son dos realidades paralelas pero diferentes y no se pueden tratar igual y además una política de móvil desde el punto de vista yo creo que sí estará enmarcado dentro de la estrategia digital de una gran marca, pero exactamente igual que lo estará la televisión digital o las cosas que sea capaz de hacer de forma interactiva con diferentes medios, pero el móvil también tendrá su parte de canal móvil únicamente y habrá una línea que se llama marketing y publicidad móvil en los presos. Desde la MMA lo que estamos intentando trabajar es con la administración para explicarles claramente qué es spam, qué no es spam y cómo para que un consumidor reciba una comunicación del móvil debe haber dado de alguna manera su autorización. Todavía es algo muy incipiente, o sea la televisión móvil para que realmente sea algo un mercado masivo tienen que ocurrir dos cosas, uno tiene que ocurrir un tema de terminales básicamente que salgan al mercado y que el estándar que se supone que todo parece indicar que va a ser de móvil que es el DVBH, el Digital Video Broadcast Handset me parece que se llama, pues extienda hay un concurso abierto para dar la señal y bueno, como va a ser la televisión de móvil es un aparatito pequeño de TDT, nada más que en lugar del aparatito tenerlo pues estará integrado en el móvil igual que ya están integrados GPS, etcétera y pueden nos permitir a ver la televisión e interactuar por parte de las agencias que nos dedicamos al marketing móvil demostrarle a los anunciantes la verdadera eficacia porque si es cierto que cuando un anunciante empieza a probar el móvil como canal suele repetir yo creo que otra de las claves es evidentemente seguir avanzando en el tema de la tarificación, yo creo que en el caso de España vamos por buen camino además, poco a poco los operadores se han dado cuenta que es un mercado que tienen que desarrollar y bueno, por parte también de las agencias y de los que nos dedicamos al marketing, a la publicidad móvil, pues hacer campañas que llamen la atención del usuario que sean lo suficientemente creativas y que estén integradas para conseguir unos objetivos de marca y generar buenas experiencias a los consumidores bastante 나오los Sólo Juan Pant搞 Unreal S.... Blog Pant ins Alison En 80 B orship É Gracias.